Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 21 de abril. Primero de Crónicas, capítulo 14. Irán, rey de tiro, envió a David una embajada que le llevó madera de cedro, albañiles y carpinteros para construirle un palacio. Con esto, David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. En Jerusalén, David tomó otras esposas y tuvo más hijos e hijas. Los hijos que tuvo fueron Semúa, Sobab, Natán, Salomón, Ifjar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefec, Jafía, Elisama, Bellyadá y Elifelet. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo y salió a su encuentro. Ya los filisteos habían incursionado en el valle de Refayín, así que David consultó a Dios. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, le respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Fueron, pues, a Baal-Perazín, y allí David los derrotó. Entonces dijo, Como brecha producida por las aguas, así Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por medio de mí. Por eso a aquel lugar lo llamaron Baal-Perazín. Allí los filisteos abandonaron a sus dioses, y estos fueron quemados por orden de David. Los filisteos hicieron una nueva incursión. Y se desplegaron por el valle. Así que David volvió a consultar a Dios, y él le contestó. No los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo. Y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de paso sobre las copas de los árboles, atácalos. Pues eso quiere decir que Dios va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado, y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Géser. La fama de David se extendió por todas las regiones, y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran miedo. Primero de Crónicas, capítulo 15 David construyó para sí casas en la ciudad de David, dispuso un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda de campaña. Luego dijo, Después David congregó a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que había dispuesto para ella. También reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas. Convocó a los siguientes. De los descendientes de Coat, a su jefe Uriel y a sus parientes, 120 en total. De los descendientes de Merari, a su jefe Asaías y a sus compañeros, 220 en total. De los descendientes de Gerson, a su jefe Joel y a sus parientes, 130 en total. De los descendientes de Elisafán, a su jefe Semaías y a sus parientes, 200 en total. De los descendientes de Hebrón, a su jefe Eliel y a sus parientes, 80 en total. De los descendientes de Usiel, a su jefe Aminadab y a sus parientes, 112 en total. Luego David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, Como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, purifíquense y purifiquen a sus parientes para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que he dispuesto para ella. La primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios, como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Entonces, los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor, Dios de Israel. Luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. David les ordenó a los jefes de los levitas que nombraran cantores de entre sus parientes para que entonaran alegres cantos al son de arpas, liras y címbalos. Los levitas nombraron a Eman, hijo de Joel, a su pariente Asaf, hijo de Berequías, y a Etán, hijo de Cusaías, de los descendientes de Merari. Junto con ellos nombraron a sus parientes, que le seguían en rango, y que se desempeñaban como porteros. Zacarías, hijo de Jaciel, Semiramot, Heiel, Uni, Eliab, Benahías, Maseías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed, Edón y Heiel. Los cantores Eman, Asaf y Etán, tocaban los símbolos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Heiel, Uni, Eliab, Maseías y Benahías, tenían arpas de tono agudo. Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed, Edón, Heiel y Asasías, tenían arpas de ocho cuerdas para guiar el canto. Kenanías, jefe de los levitas, como experto que era, dirigía el canto. Berequías y Elcana, eran porteros del arca. Los sacerdotes, Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benahías y Eliezer, tocaban las trompetas delante del arca. Obed, Edón y Heías, eran también porteros del arca. Muy alegres, David, los ancianos de Israel y los jefes de Mil, fueron a trasladar el arca del pacto del Señor, desde la casa de Obed, Edón. Como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, se sacrificaron siete toros y siete carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas que transportaban el arca, los cantores y Kenanías, director del canto. Además, David llevaba puesto un efod de lino. Así que entre vítores y alzón de cuernos de carnero, trompetas, címbalos, arpas y liras, todo Iserrael llevaba el arca del pacto del Señor. Sucedió que, al enterar el arca del pacto del Señor a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba con alegría, sintió por él un profundo desprecio. Primero de Crónicas, capítulo 16 El arca de Dios fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. Allí la instalaron, y luego presentaron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor, y dio a cada israelita, tanto a hombres como a mujeres, una porción de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Los nombrados fueron Asaf, el primero, Zacarías, el segundo, luego Jehiyel, Semiramot, Heiel, Matatías, Eliab, Benahías, Obed, Edón y Jehiel, los cuales tenían arpas y liras. Asaf tocaba los címbalos. Los sacerdotes Benahías y Haasiel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto del Señor. Ese mismo día, David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. Alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos, cántenle, cántenle salmos, hablen de sus maravillosas obras, gloríense en su nombre santo, alegrense de veras los que buscan al Señor, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia, recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Descendientes de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus elegidos, el Señor es nuestro Dios, sus juicios se rigen en toda la tierra. Él se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que le dio a mil generaciones, del pacto que hizo con Abraham, y del juramento que le hizo a Isaac, que confirmó como estatuto para Jacob, como pacto eterno para Israel. A ti te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Cuando apenas eran un puñado de vivientes, unos cuantos extranjeros en la tierra, cuando iban de nación en nación y pasaban de reino en reino, Dios no permitió que los oprimieran. Por amor a ellos, advirtió a los reyes, no toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas, que toda la tierra cante al Señor, proclamen su salvación cada día, anuncie en su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos, porque el Señor es grande y digno de toda alabanza, más temible que todos los dioses. Nada son los dioses de los pueblos, pero el Señor fue quien hizo los cielos, esplendor y majestad hay en su presencia, poder y alegría hay en su santuario. Tributen al Señor, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario, que tiemble ante Él toda la tierra, Él afirmó el mundo y éste no se moverá. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, digan las naciones, el Señor reina, que resuene el mar y todo cuanto contiene, que salte de alegría el campo y lo que hay en Él. Que los árboles del campo canten de gozo ante el Señor, porque Él ha venido a juzgar a la tierra. Alaben al Señor porque Él es bueno, y su gran amor perdura para siempre. Díganle, ¡Sálvanos, oh Dios, Salvador nuestro! Reúnenos y líbranos de entre los paganos, y alabaremos tu santo nombre, y nos regocijaremos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo respondió, ¡Amén! Y alabó al Señor. David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos, para que sirvieran continuamente delante de ella, de acuerdo con el ritual diario. Como porteros nombró a Obed Edom y sus sesenta y ocho hermanos, junto con Obed Edom, hijo de Gedutún y Josá. Al sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes, los encargó del santuario del Señor, que está en la cumbre de Gabaón, para que sobre el altar, ofrecieran constantemente los holocaustos al Señor, en la mañana y en la tarde, tal como está escrito en la ley que el Señor le dio a Israel. Con ellos nombró también a Eman y a Gedutún, y a los demás que había escogido y designado por nombre para cantar al Señor, ¡Su gran amor perdura para siempre! Eman y Gedutún tenían trompetas, símbolos y otros instrumentos musicales, para acompañar los cantos de Dios. Los hijos de Gedutún eran porteros. Luego todos regresaron a su casa, y David se fue a bendecir a su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!